Sin ofenderte No me perteneces a mí, más tú eres de la calle No sabes que es una noche sin lujos de detalle Cuando le da fuego a los filies hasta que se apaquen, bebé Aquí hay mucha gente Pero pa' qué disimular si to' el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi mente Devórame rico que cuando la noche se acabe, bebé Sigue tu camino Que tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, te adivino, bebé Sigue tu camino Yo tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, te adivino, bebé No sé qué me da más musa, bebé, si tenerte o que te me vaya Sale de bañarse en toalla, es modelo como Sendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya, pero dile que no me da la talla Todas las cosas que hace muellas las calla Diffan y en coales, compré la pantalla Yo sé que tú me piensas, baby Quería hacerte a mí, first lady I just wanna fuck you, tell me where you been at I've been reminiscing lately I will have a new love, maybe Maybe come back, don't make me We should have sex, 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 let me be daily, daily Pa' qué buscarte, si sé en dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estar A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, qué adivino, bebé Dime qué somos, dime qué fuimos Dime qué seremos, te pate el beso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos Nos conocimos, qué diablos fue lo que hicimos, bebé Ay, pa' chingarte y pa' ti Todas las veces que tú pidas A ti yo te daría de por vida Que eres mala o no, diablo, venenosos se me olvidan Y quiero otra despedida Ay, pero ya, goodbye, adiós, ayonara No me beses, porque se me para Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey Y es verdad, tú eres una diosa y como tú a otra Yo no voy a encontrar, tú tampoco en tu vida Yo fui lo más real, yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual, yeah Tú, fiestona de mi amada Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es de estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si aún te dejamos, vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es buena idea que tú y yo chinguemos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Mejor sigue tu camino Y a tu cambio en ti ya no soy el mismo Siempre recuerda lo que un día fuimos No sé si aún te dejamos, no sé si aún te dejamos